¡Hey! ¿Quién está acá desde YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, banda. Hoy les traigo una build, gente, que está demasiado rota, gente. Una build desangrado que vaya, es la Hoja de Leonora, banda, que es una arma que prácticamente, pues, desde el principio del juego está rota y quiero demostrarles que aún sigue estando rota a pesar de los parches que le han hecho. Es una de las armas desangrado más rotas de todo el juego. Y bueno, banda, te dejo con la build para que puedas usarla y destrozar a tus enemigos. Y bueno, banda, ¿qué ocupamos para tener esta build desangrado? Que al menos para mí es la build, es la mejor build de todo el juego actualmente desangrado. Mejor que la Ríos de Sangre, banda, ¿ok? Antes de iniciar con la build, como siempre, quiero explicarte que yo soy nivel bastante alto, ¿ok? Soy nivel 277, pero tú no te preocupes, ¿ok? Al finalizar el video, al finalizar lo que es la build, te voy a dejar unos atributos a nivel 150 para que lo utilices con tu personaje. Será así, banda, ¿qué ocupamos para esta build? Primero que nada, ocupamos nuestra arma inicial, que claro que sí, gente, es la Hoja Ennastada de Leonora, banda. Ya sabemos que esta arma prácticamente desde que salió el juego, desde el inicio del juego, está demasiado rota, ya que su ceniza de guerra que viene incorporada en el arma está muy, pero que muy OP. Como vemos, el arma no pide tantos atributos y el arma hace una potencia de ataque físico y ataque de fuego y tiene un mejor escalón de estresa y un poco malo en arcano. Pero igualmente, gente, vamos a pegar como unos auténticos padrastros borrachos, ¿ok? Hay que subir el arma al máximo y es lo único que vamos a ocupar. Ahora, gente, en la armadura, en lo que es la máscara, te puedes poner la máscara blanca en dado caso de que tengas la máscara de barril y hayas hecho su quest. En dado caso de que no tengas esta máscara, igualmente puedes ponerte lo que es la máscara albironáutica que te aumenta cuatro puntitos en arcano, que no vienen para nada mal. Y en dado caso de que ya no tengas ninguna de estas, te puedes poner también la máscara doquina que te aumenta unos tres puntitos en lo que es destreza, gente, ¿ok? Pero yo te recomiendo la máscara blanca o la máscara albironáutica, gente, ¿ok? Ahora, en los talismanes tenemos lo que es el amuleto de Scorpio Igneo, gente, que aumenta la potencia de ataque de fuego, pero reduce la negación de daños. La exaltación del señor de la sangre, que las hemorragias y las inmediaciones aumentan la potencia de ataque. La prótesis de Milicent, que aumenta la destreza y mejora la potencia de atacar de forma sucesiva. Y el fragmento de Alexander, que aumenta considerablemente la potencia de ataque de las habilidades. En dado caso que la prótesis no la tengas, puedes usar igualmente la insignia con espada de ala podrida o el talismán de espada ritual. Ahí tú decides cómo quieres poner esos talismanes. El labial médica, gente, tenemos la lágrima rota con putas de piedra y la lágrima rota espinosa. Y es lo único que vamos a ocupar para hacer mierda, gente. Usamos lo que es la lágrima y vas a ver cómo los enemigos van a caer a nuestro Mercedes Banda. Mira esa gilipollas que va a hacer. Ceniza de guerra y pa' su casa, mira. Pum, pum, le rompemos la posición y spameamos. Y pobre vato, güey, prácticamente terminó hecho mierda. La verdad es que esta ceniza de guerra está rotísima desde que el pinche juego salió. Esta arma está rota y hay que recalcar que antes estaba más rota, eh. Cuando recién salió el juego, esta madre era literalmente una estupidez de arma que el pendejo me alcanzó a pegar. Pero no pasa nada, gente. Aquí como ves, pues lo matamos de una manera bastante sencilla. Aquí el güey la verdad es que tuvo bastante suerte de pegarme ese ataque. Pero como ves, muy fácil y rápido lo matamos. Esta arma aún estaba más rota al inicio del juego, banda. Y ahorita sigue estando rota, pero no tanto como antes. Pero como estás viendo, pues prácticamente, gente, los enemigos son un maldito chiste. Y eso que yo estoy en NG Plus más 5. Y estos enemigos tienen una poise bastante poderosa y tienen bastante vida, banda. Aquí te dejo lo que es la will a nivel 150. Si te gustó este video, ponle like, te suscribas. Y usa esta will, gente, que está demasiado rota. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.